Hola, qué tal y bienvenidos a Cultura TM. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio para resaltar el talento y conocer esas propuestas que construyen sociedad en Medellín. Y para el día de hoy tenemos una invitada muy especial, pero antes de presentar nuestra invitada presentamos a Carolina Zuluaga, una comunicadora que nos acompaña hoy en esta entrevista y en este espacio para conocer esta propuesta musical. Carolina, ¿qué tal? Sandra, ¿cómo estás? Muy buenos días para todas las personas que nos ven y nos escuchan el día de hoy. Muy contenta de estar aquí con todos ustedes y desde luego presentando a estos artistas tan talentosos que vamos a conocer a continuación. Bueno, a mi lado derecho tengo una artista en todos los sentidos. Ella se llama Carolina Gutiérrez, más conocida como Charly. Hola, gracias por la invitación. Muy feliz de estar acá. Bueno, ¿cómo así que Charly? ¿Qué significa Charly? Charly es mamacita. Entonces ese nombre me lo pusieron mis amigas muy pequeña y pues lo llevé para mi nombre artístico. Bueno, Charly, contémosle un poquito a la gente de tu vida, de dónde eres, en qué basas tu propuesta musical. Yo soy de Cartagena, Colombia y me crié en Nueva Zelanda y en Estados Unidos, entonces estoy como mezclada, mucha cultura de muy joven. Y siento que para mi música quise venir a Medellín para poder explorar eso de lo urbano y me identifico mucho con ese tipo de vibra, con ese tipo de música y pues aquí estoy empezando mi carrera independiente. A mí me gustaría que nos contaras un poco de ese video porque de alguna manera representa tu cultura cartagena y pues tiene una historia muy bonita detrás porque desde luego fueron varios días de rodaje, ¿cierto? Entonces cuéntanos tú un poco más de ese tema. No, Carito, pero no es de mi adelante, no es de mi adelante todavía el video porque ni siquiera hemos hablado del lanzamiento musical que nos viene a mostrar Charly acá. Charly, hablemos de ese lanzamiento musical antes de ese video, de ese lanzamiento musical. Lo prohibido, ¿cómo así que lo prohibido? Lo prohibido se siente genial. Lo prohibido es una aventura que muchas mujeres viven, honestamente en nuestra cultura es como muy raro que las mujeres cometan errores o no se ve bien, pero cuando los hombres cometen errores los aplauden y yo quise escribir de esto porque siento que todos somos iguales y todos somos humanos. Bueno, hablemos de este video. Lo prohibido tiene un video especial, ¿de qué se trata? Lo prohibido, el video fue grabado en Cartagena, Colombia, tres días de rodajes al lado mío, Ramsés Ramos y Rubén Fernández, unos productores súper duros, han estado en la industria mucho tiempo y yo llegué con ellos con una propuesta de quiero que este video sea más que algo visual, quiero que sea una película pequeña, quiero que sea una historia, quiero que la gente tenga que verlo detallado para darse cuenta de las cositas que pusimos ahí. Bueno, vamos a escuchar un pedacito de lo prohibido para enamorar a todas las personas de esta propuesta musical de Charly. Mucho daño Quiero confesarte tantas cosas, pero a lo mejor te cause daño Mucho daño Quiero ser esa mujer perfecta que tu hombre quisiera tener, pero cometo errores Bueno, lo prohibido acá en Cultura TM Radio, Charly, contémosle a la gente cómo se llama esta propuesta musical tuya, mezcla algunos géneros, algunos ritmos. Sí, claro que sí, yo amo el R&B y siento que mi voz se presta más para ese tipo de música, pero me encantan las pistas urbanas, dancehall, reggaetón, mucho dembow, entonces yo siento que mi voz, que es tan dulce y tan sensual, mezclada con esto, presta para algo nuevo, puedo decir. Bueno, yo quiero preguntarte, ¿qué viene para tu carrera musical? Porque sabemos que estás empezando, que es tu primer lanzamiento y desde luego se viene mucha música. Sí, claro, mucha música, pues eso es lo que me llena el corazón, compartir mi música con ustedes y pues viene mucha, mucha música y espero verlos prontos en la ciudad pronto. Bueno, Charly, tú hablabas ahorita que escogiste la ciudad como Medellín para danzar, lo prohibido, pero también para iniciar esa carrera musical, ¿por qué? ¿Cuál es la importancia de Medellín para tu música y para esa propuesta? Yo empecé haciendo música en Miami y me encanta, me encanta Miami, pero yo sentía tan pequeña en Miami, comparado a todos los artistas que ya están como más avanzados, y yo me vine a Medellín para unas vacaciones y me fui a un estudio y ahí nació Lo Prohibido en 2019. Y sabes, me enamoré de la gente paisa, de la gente colombiana, esa vibra que me daban y me sentía como grande acá, me sentía que acá se sentía mi corazón que puedo empezar y luego llegar a muchos países y espero ir a Miami a cantar porque pues ahí me crié mucho. ¿Tú tienes algunos referentes musicales colombianos, de pronto personas o artistas con los que quisieras compartir tarima? Sí, claro que sí, Shakira, Juanes, Carlos Vives, pues yo crecí escuchándolos a ellos y su música me parece muy hermosa, no hablan de lo que sea, hablan de cosas muy lindas que pasan en la vida y siento que la música sí nunca muere. Bueno, Chari, hay algo muy particular también en tu música y es una referencia afro-latina, hablemosle un poquito a la gente de esa referencia afro-latina. Sí, pues yo siento que en muchas culturas no se ve bien, tú sabes, estar con eso, con una persona diferente y quise poner eso en el video por esa razón. Entonces también los productores en esta canción son de San Andrés, Islas, y ellos trajeron esa magia de las islas para la canción igualmente. Bueno, ¿cuál es la importancia también dentro de tu canción? Justamente marcar esa diferencia, marcar ese ritmo afro, pero también marcar y llevar ese mensaje de la diferencia. Me encanta porque siento que cada persona que escojo para que trabaje conmigo en mis proyectos traen su sabor de su sangre. Y para mí eso es súper importante porque cuando yo creo y tengo gente que me ayuda, me gusta que ellos también se sientan parte del proyecto. Yo quiero que tú inspires a otros artistas que como tú están empezando, ¿tú qué les dices a esas personas que quieren seguir este camino de la música y muy especialmente este género urbano? Yo siento que todos los papás quieren que los hijos sean abogados, doctores, y eso no está mal, pero hay gente que nace con talento, hay gente que nace con dones musicales, y al final del día yo siento que no los conecta la música. Entonces, si alguien nace con ese don, siento que se debe aplaudir y se siente apoyar porque la música siempre va a estar viva entre todos. Bueno, Chari, lo prohibido habla del amor, habla del amor escondido, del amor prohibido. Contémosle a la gente, ¿qué te inspiró a hablar de este amor? Me inspiró porque son aventuras que yo he visto vivir en mis vidas con mis amigas y mis amigos, pero nadie se atreve como a cantarlo y yo porque tengo la plataforma para poder expresarme y que llega mucha gente, quise hablar de eso para que mucha gente se pueda sentir acompañada y pueda sentirse que no es mal, unas veces que uno falle. Bueno, y con esta canción para el amor y para disfrutar de ese amor, pero secreto y de lo prohibido, les dejamos otro pedacito para que se enamoren también de este proyecto musical de Chari. El romance, la música y la adrenalina en una pieza musical. Chari, ¿dónde puede la gente buscarte? En redes sociales para que vaya a escuchar Lo Prohibido y Se Enamore y le dedique también a su amor secreto esta canción. Bueno, claro, yo estoy en Shawty Music en todas las plataformas, en Instagram estoy Shawty Music con dos i's. Bueno, Carolina, muchas gracias por acompañarnos en Cultura TM Radio, hoy con El Amor Prohibido. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y también por permitirnos traer a nuestros artistas aquí a Telemedellín para compartir todo ese talento que tenemos desde Colombia para el mundo. Chari, muchas gracias por acompañarnos y un mensaje, un mensaje a todos esos artistas, pero también a todas las personas que en este momento están amando desde lo prohibido. Un mensaje es que siempre, siempre sean auténticos, nunca pierdan su esencia. Si le gusta cantar, canta. Si le gusta bailar, baila. Que nunca se muera la música. Muchas gracias. Propuestas musicales presentes en Medellín, porque es que en Medellín también se escucha ese tipo de música, la música urbana, la música también con amor. Y con Lo Prohibido los dejamos hoy en Cultura TM. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!